Vendrá el saque de manos, sin embargo termina siendo corto y otra vez la recupera el equipo rojinegro Aldo Rocha en el centro del campo, se da la media vuelta y combina rápidamente con Nacho Malcorra Este intenta hacer el túnel, no le sale pero sigue teniéndole al equipo rojinegro Luciano Acosta por el sector de la izquierda, aquí puede venir el primero, va a sacar el centro ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! Lo había insistido en todo el partido, lo había intentado tanto Milton Caraylo como Luciano Acosta Pero llegó Jairo Torres, remató con la cabeza dentro del área y ya lo está ganando 1 por 0 de Atlas Juan Guzmán Y es una gran combinación, ahí primero la toma Luciano Acosta, la sede para Nacho Malcorra por izquierda Se la regresa Malcorra al 10 del Atlas quien saca un centro, todos se van marcando a Milton Caraylo Y nadie vio que iba entrando solito, solito Jairo Torres Quien solamente pues coloca el balón con un buen cabezazo en el fondo de la portería de Enrique Palos Que solo la vigiló, ya resignado, era cuestión de tiempo para que cayera el gol del Atlas Y ahí está ya el cuadro rojinegro arriba en el marcador Pero el gol tenía que iniciar en los pies de Luciano Acosta Y de esta manera le puso un balón perfecto a Jairo Torres, Luis Enrique Alfonso Sí, eso es justicia de lo que ha sido el partido, incluso se tardó el Atlas en hacer el gol Creo que hay un pequeño desvío en el centro, alcanza Rosario Elio Castro Eso le ayuda porque mata o agarra mejor efecto la pelota Y le agarra sabroso el jugador Jairo Torres Para hacer un cabezazo preciso en el ángulo contrario del arquero El flaco Tena es un gran tipo, pero no sé qué tanto crédito le quede ya para dirigir en el fútbol mexicano Ya ha pasado casi por todos los equipos de la liga Sí, América, Chivas, Cruz Azul Aguárez, Morelia Aquí viene el servicio, viene Renato Ibarra y el segundo, Renato ¡Gol! 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 ¡Demotras! En la última jugada Un pase filtrado El balón queda botando en el área grande Antes de que salga Enrique Palos La cucharea la levanta Renato Ibarra Y clava el segundo, el segundo del partido Prácticamente para finiquitar absolutamente todo Háganme caso señores Les dije dos por cero Crean un poquito en mí, Elias Quijada Él no creyó en ti Yo por eso voy a tomar la palabra Efectivamente, efectivamente mi querido Luis Enrique Alfonso Oye, un dato curioso Me llama mucho la atención Que solamente un compañero Fue a abrazar a Renato Ibarra Nadie más va a festejar con él este gol Atención con eso Pues ya con todos los datos que nos ha dado Elias Que ha perdido la titularidad Que no lo tomaban mucho en cuenta Si tendríamos que revisar todo eso Pero al final La jugada por velocidad es muy buena Por parte de Renato Ibarra Le gana como todo el partido A la línea defensiva La espalda Y termina definiendo con la pierna derecha Ante la salida de Enrique Palos Lo habíamos platicado Juan Veneciatlas por lo menos dos goles en este partido Si no es que más por lo bien que se desempeñó en la primera parte Sí, la verdad Lo que sea de cada quien Es que Atlas jugó mejor en la primera parte Y pudo hacer tres, cuatro goles Sin ningún problema No los hizo Parece el segundo y hasta el último minuto Un gran pase filtrado De Javier Elminio Navella Y bueno Renato define a la salida de Enrique Palos Con un gran toquecito Que vale la pena decir Que hoy día Cualquiera juega mejor que los bravos de Juárez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video